¿Qué? ¡Esa persona! ¡Parece estar en peligro! ¡No te preocupes! ¡Cuidado en tu ayuda que soy trolinista! ¡Oh! ¡Terry, te cojo el quaz! ¡No te pagues! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Deje en paso! ¡Deje en paso al trolinista! ¡Aquí está aquí! ¡Para, para! ¡Para! ¡Oye! ¡Señor! ¿Está usted bien? ¡Señor! ¡Señor! ¡No ve la mano! Parece que está bien. ¡Oye! ¡Despierta, hombre! ¿Solo estabas durmiendo? ¡Asqueroso! ¿A eso me haces de venir corriendo? Bueno, pues... ¡Me piro! ¡Hasta luego! ¡Oye, Terry! ¿Me has empadado porque te he pillado el quaz? ¡Terry! ¡Terry, pero háblame, eh! ¡Oye! ¡Quítate de mi camino, asqueroso! ¡Pero que no es para tanto! ¡Que era una urgencia! ¡Quita! ¡Que solo... ¡Oye! ¡Asqueroso! ¡Y no me pongo la mano encima! La guapa, ¿se habéis visto cómo hago flexiones? ¡Estoy mamadísimo! ¡Aquí llamando a Trollino! ¡Trollino, acuda a su puesta de trabajo ya! ¡Vale, ya voy! ¡Joder, no se puede divertir uno en esta vida! ¡A ver, qué quiere este otra vez pesado! ¡Ahora me tocará estar con Terry! ¡No, que le odio! ¡A ver, Terry, qué quiere! ¡Oye, no seas pesado! ¡Perdona el incidente de antes! ¡A ver, Trollino, me caes fatal! ¡Pero es que... verás, hay una urgencia! ¿No ves un poco raras las olas? ¿Eh? ¡Ostras! ¡Pero por qué están así de altas! ¡¿Qué pasa?! ¡Yo qué sé, Trollino! ¡Pero ve a hablar con algún científico y que te explique! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero que voy a buscar algún científico! ¡Que esto es un poco raro! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós! ¡Siempre te he querido! ¡Mentira, pero bueno! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Están muy altas! ¡Pero qué está pasando! ¡Corre! ¡Vámonos a toda mecha! Y a ver dónde encuentro yo algún científico Tiene que haber algún laboratorio o algo de eso por algún lado Quizás a lo alto de la montaña, más o menos, por ahí ¿Dónde está el observatorio? No lo sé ¡Oye, espera un momento! ¡Espera, espera, espera! ¡La Rosalía! A ver, ¿dónde puedo encontrar yo un científico? ¡Espera, espera! A ver, voy a preguntar a esta gente a ver si sabe algo Disculpe, señor ¿Sabría usted dónde hay un científico? Pues no lo sé Quizás en el laboratorio de la montaña ¿Qué montaña? Pues mira, mira detrás de ti A ver, ¿ahí? ¿Ahí en ese edificio blanco? Sí, sí, ese mismo Ah, vale, muchas gracias, señor Le dejo con su fumadera Se va a morir de cáncer Es como siga fumando, ¿eh? Se lo digo yo que soy trolinista Venga, hasta luego ¡Adiós, pringao! Vámonos Vale Pues supuestamente eso es un laboratorio Así que supongo que habrá algún científico Pero la cuestión es por dónde subo Pues como no veo carretera Mira, por aquí hay un caminito No hay tiempo que perder Espero que este caminito llegue hasta allí Si no, pues montaña otra vez y ya está Puede estar en riesgo la vida de muchas personas No entiendo por qué las olas están tan altas No, no, no vuelques No vuelques Pero, no, qué asco de coche No, te puedes quedar trabado ahora Por favor, dámelo mal Vamos, tú puedes Maldito coche asqueroso, tú puedes Oh, oh, hay rocas No puedo subir por aquí Por aquí, por aquí Vamos, coche Es un todoterreno, tiene que subir por aquí ¡No! ¡Pero sube! ¡Coche asqueroso! Oye, maldito coche Pero sube de una vez Ahí, lo tengo, lo tengo Un laberinto ¿Por qué hay un laberinto en un laboratorio? No entiendo Vamos A ver dónde puede estar Los científicos Supongo que habrá alguno por aquí tomando fresco, ¿no? Descansando ¿O qué pasa? ¿Los científicos no descansan? A ver, esto Pero estos no son científicos Disculpe ¿Es usted científico? No, hijo mío Yo solo soy el conserje guapo Vale, ¿y me podría decir dónde hay un científico? Pues seguro que la terraza encuentras a alguno descansando Y la última pregunta ¿De dónde ha comprado ese café? Que tiene muy buena pinta La cafetería Pero era el último Gracias Por el café Trolli, no comparte los cafés Un científico, por favor Un científico, un científico ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Un científico Disculpe, disculpe, señor ¿Cree usted que hay riesgo de tsunami? No es que haya riesgo Es que ya hay un tsunami Mira, mira Asúmate a la barandilla ¡OFOR! ¿Qué? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que está todo inundado! No tengo que ayudar a la gente Habrá mucha gente muriendo ¡Corre al coche! ¡Al coche, rápido! ¡Arranca! ¡Maldito coche! Toda leche, toda leche Vamos a ver cómo está la situación Tiene mala pinta esto, ¿eh? Tiene muy mala pinta ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Que me voy al agua! ¡No, no, 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 no! ¡Pero tira para arriba! ¡Cucho estúpido! ¡Cucho estúpido! ¡Pero tira para arriba! ¡Ay, que me voy a ahogar! ¡Que me voy a ahogar! Vamos, tú puedes Todo terreno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! Lo estoy pasando muy mal ¡Madre mía! ¡Vaya tsunami! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahora ha muerto mucha gente Necesito, necesito ver qué pasa Necesito acercarme más a la ciudad ¡No, tío! ¡No, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, por favor! ¡No te tranques ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero, coche estúpido! ¡Tira para arriba! ¡Me cago en todo! ¡Que esto no tira! ¡Pero qué coche más cutre ha comprado! ¡Pues nada! ¡Aquí, que esto no tira para adelante! ¡No tira para adelante! ¡No! ¡Bájate, bájate! ¡Vá a ser lo mejor! ¡Vámonos! ¡Me voy corriendo! ¡Tardaré más, pero... Bueno, igual... ¡Oh, un autobús! ¡Ostras! ¡Se acaba de hundir! ¡No! ¿Habría gente? ¡Tengo que acercarme! ¡Ya voy, ya voy! Soy trolinista, no os preocupéis ¡Sí, sí! ¡Hay gente! ¡Hay gente ahogándose! Tranquilos, ya voy, colegas ¡No! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Ya no te puedo ayudar, lo siento mucho Lo siento ¡Nada, nada, nada para arriba! ¡Nada, señora, nade! ¡Nade, señora! Así, muy bien, muy bien ¡Señor, señor! Así, nade, a la superficie ¡Muy bien! ¡Señor, ¿está usted bien? Parece que sí No se quita el casco, Nina ¡Vámonos! ¡Oigan, están ustedes bien! ¡Pero váyanse a la orilla! ¡No sean tontos! ¡Vayan a la orilla! Vale, voy a necesitar una moto Una lancha o algo así ¡Señores! ¡Pero a la orilla! ¡Dejan de cascar ahí! ¡Van charlando! ¡Ostras, cómo está todo esto! ¡Madre mía! ¡Necesito encontrar una lancha! ¡Igual el mar ha arrastrado alguna! ¡Sí! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Una motito! ¡Por fin! ¡Necesito las motitos! ¡Necesito! ¡Eh! ¡Que no se mueve esto! ¡No! ¡Tiene que estar en el agua! ¡Corre! ¡Vámonos ya! ¡No! ¡Malditas tumbas! ¡No! ¡Lo siento! ¡Amigos muertos! ¡Tío! ¡Pero muévete ya! ¡Vamos un poquito! ¡Dios Dios! ¡Hay mucha gente muriéndose! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ostras! ¡Cómo está todo! ¡Es increíble! ¡Madre mía! ¡Hay mucha agua por todos lados! ¡Esto es un desastre! ¡Voy a cuidado señor! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Se me ha ido la moto un poco! ¡No se preocupe! ¡Todo está bien! ¡Ha llegado el trolinista para salvaros a todos! ¡Ah! ¡Me cago en! El distrito financiero también estará inundado. ¡Vamos para allá! ¿Y por qué no hay equipos de rescate? ¿Qué pasa? ¿Soy el único aquí que rescata a la gente o qué? ¿Habrá gente aquí debajo ahogándose? Voy a echar un vistazo. ¡Al agua patos! A ver... ¡Madre mía! ¡Los coches como caen! ¿Son personas? ¡Son personas! ¡Oye! ¡Pero nadar! ¿No sabéis nadar? ¿Pero qué hace ese corriendo? ¡Oye! ¡Pero nada hacia arriba! ¡Señora! ¡Señora! ¡Oye! ¡Pero muévase! ¡Muévase! ¡Sí me gusta! ¡Te muevas! ¡Dios míos! ¡Se va a ahogar mucha gente! ¡Oye! ¿Pero qué hace? ¡Usted es camarero! ¿Pero qué hace aquí? ¡Pero sal para arriba! ¡Ostras macho! ¿A qué se está liando? ¡No! ¡Otro muerto! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Lo siento! ¡No he llegado a tiempo! ¡Pero es que no nadar! ¡Pero por qué no nadar! ¡No entiendo! ¡Se van a ahogar! ¡Oye! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No! ¡No! ¡Estoy muy triste! ¡Hay mucha gente aquí ahogándose! ¡Necesito tomar aire! ¡Que ya me va faltando! Menos mal que soy trolinista y estoy hecho, ¿sabes? Y tengo mucho aguante pulmonar Vale, imagino que la gente se habrá refugiado en los edificios más altos, ¿no? Para que no les pase nada No creo que sean tan estúpidos Pero sí, sí, todo esto está inundado también Igual si podemos subir a algún lado Ya hay un helicóptero para ver todo lo que ha pasado desde más arriba Voy a echar primero un vistazo A ver Aquí Si hay gente ahogándose ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hacia arriba! ¡Nada! ¡Nada! ¡Yo te enseño! ¡Brazo derecho! ¡Brazo izquierdo! ¡Brazo derecho! ¡Pero hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Me cago en todo! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Me gusta todo! ¡Qué desastre! ¡No! ¡Se ha ahogado el amigo! No me extraña No sabía nadar El pobre ¡Yo soy el trolinista socorrista! ¡Y os voy a salvar! ¡A todos! ¡A todas las personas! ¡De esta ciudad! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Los ha... Eh... 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 Bueno... Mmm... ¿Dónde está mi moto? Mmm... Ah, se acabó el vídeo Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Da la like y fa Ah Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Da la like y fa Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Da la like